... ... ... ... ... ... ... ... Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 hacer unite. Eso gehörtas. Nósestíbales. lo que puede ver, pero casos muy aislados y la verdad es que ha sido todo muy tranquilo y todo el mundo disfrutando. Evidentemente durante el viernes, sábado y domingo son los días más importantes de la fiesta, más que el miércoles y el jueves, pero vuelvo a decir, nada importante que reseñar, salvo diversión y pasarlo bien. Sí que quiero que me haga una valoración un poco por temas, peñas, toros, música, festejos de peñas, ¿se puede pedir quizá a las peñas que participen con actividades? Bueno, yo creo que las peñas participan de forma muy activa, participan de forma muy activa antes de las fiestas, en las fiestas además es un pueblo, al menos que abre las puertas de las peñas a todo el mundo, o sea, a todo el mundo que llega, nadie es extraño y todo el mundo se puede acercar, hacen actividades también entre fiestas, como te digo, y en fiestas, pero sobre todo la actividad que tienen, la alegría, estar en la calle, la diversión, la música, yo creo que eso de las peñas no tengo nada que objetar, sino al contrario, yo creo que tenemos que estar muy satisfechos con todas ellas. La música, yo creo que los dos conciertos y los macodiscos han sido muy buenas, y de hecho la cara ha estado completamente lleno. Los dos espectáculos de los niños, la macrodisco, por así decirlo, infantil, la verdad es que también fue un verdadero espectáculo, y el espectáculo ayer de las burbujas también fue un espectáculo muy bueno, y los toros, vuelvo a decir, división de opiniones, hay encierros que han salido mejor, otros que han salido peor, toros que podemos decir que se podían haber mejorado, y bueno, habrá que hacer un análisis para poderlo hacer mejor el año que viene. ¿Qué nos espera para el Día de la Soterraña? ¿Y si el alcalde o la corporación municipal se lo toma como un día más tranquilo, más quizá de recogimiento del Olmedano, un día más, por así decirlo, Olmedano, no? Bueno, hay que tener en cuenta que es la patrona no solo de Olmedo, sino de Villa y Tierra, por lo tanto, lo que sí que es cierto es que por la mañana nos sentimos mucho más Olmedanos, honramos a nuestra patrona, están todos los alcaldes de Villa y Tierra, en fin, con la cofradía del Pino, la cofradía de la Virgen, y lógicamente es algo que nos llena de, digamos, en este caso, más que de ilusión, de traición y de sentimiento, pero dura poco porque por la tarde volvemos otra vez con el encierro, y otra vez a disfrutar del campo, ojalá el tiempo nos siga dando un respiro y que cambie, porque hace falta, pero que cambie después del día 12, y que podamos disfrutar de ese magnífico encierro, y también, como no, el colofón del día 9, con el concurso de cortes, que también yo creo que va a ser un buen espectáculo. ¿Qué ha sido la novedad? ¿Qué otros años se hace antes? ¿Este año se hace después? Sí, bueno, viene todo, sobre todo, por la normativa, es decir, se entiende que el ciclo de fiestas del día 10 no pertenece a las fiestas taurinas, por llamarlo de alguna forma, y nos obligan a que sean todos los nuevos, por lo tanto, hay que ajustar todo lo que podamos. Alcalde, si tiene que poner unas notas, del 1 al 10, a las fiestas de Olmedo del 2016, ¿qué nota sería? Bueno, yo creo que un 7, porque siempre hay que pretender que se tenga que mejorar, si decimos que un 9 ya no se puede hacer más, no, no, un 7, y sobre todo gracias a las peñas y a la participación de los vecinos y todos aquellos que nos han acompañado. Felices fiestas lo que queda, alcalde. Lo mismo digo, y a seguir disfrutando. Bueno, señores, nosotros nos despedimos también de toda la gente que ha estado siguiendo esos encierros y todo lo que les hemos contado de Olmedo. Así que, felices fiestas y adiós.